El tiro libre, se metió a la luna adentro, ¡golazo! Cam Borges que tira el centro, pasado, atención, viene Campos, ¡gol! ¡Gol! ¡Ojo que viene la posibilidad de empate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Remote desde afuera, se metió a la luna adentro, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Buena jugada de Gómez, atención, viene el disparo, ¡gol! 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 El tiro libre se metió, gol uno adentro. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De reales feliz!